¿Por qué no me han dado chapas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ey! ¡Ojos de puta! Entonces, desgraciadamente, los que tienen chapas, no estánéndolos. Entonces que haga una inundación para todos ustedes que tú camas. ¡Que camen! Yo, pobre, tan soy pobre de mierda, pobre de mierda, ¿por qué no me has jodido? Yo no voy a votar, desvaciadamente voy a estar en mi cama, durmiendo clandestinamente.